Bueno, muchísimas gracias, Fátima, por tu amable presentación. Gracias, Carlos, y a todo el equipo de la Cátedra de Dirección por Misiones. Gracias a la UIC y, bueno, pues a todos los presentes. Y, bueno, pues por brindarme esta oportunidad de dirigirles hoy estas palabras en recuerdo y reconocimiento del profesor Manuel Guillén, Manolo, para aquellos que lo conocían de cerca y a su legado. Bueno, pues Manuel Guillén, antes Rafa Domingo ha hablado de la sonrisa. Bueno, pues este era Manuel siempre y en todo momento. ¿Qué nos diría Manuel hoy? Pues esta fue una de las sugerencias de Carlos para enfocar el contenido de mi intervención. Querido Carlos, la verdad es que únicamente me aventuró a decir que probablemente, pues con esa sonrisa amplia y acogedora que implica saber que viene de algo muy profundo, pues comenzaría diciendo, ¿no? Me da mucha alegría, porque esto lo decía mucho, que desde la Cátedra de Dirección por Misiones de la UIC se organizen jornadas como esta, tan necesarias y tan motivadoras. Él se alegraba por el bien que hacían los demás. Era una alegría sincera que brotaba de un corazón enamorado, enamorado de su trabajo intelectual, de las personas a las que servía a través de sus iniciativas docentes, buscando siempre hacer el bien a través de las conversaciones con aquellas personas que se le acercaban. Pero sobre todo era un enamorado de Dios. A todo ello dedicó su existencia y por eso pienso que le encantaría el título de este simposio, porque para poder llegar más alto y más lejos en la construcción de un futuro significativo empresarial, pues vale la pena ese empeño común para tejer conexiones valiosas y establecer lazos sólidos que perduren en el tiempo. Algo que él resumía en la práctica de las tres C, no está aquí Rafael, no sé si esto sería una triada o no, pero bueno, colaborar, cooperar y compartir, nunca competir. Y esto Manuel lo hacía de maravilla. Tuve la fortuna de conocer a Manuel hace 13 años. Para mí fue un verdadero regalo que dijera que sí a dirigir mi tesis doctoral. Fueron cuatro años llenos de aprendizajes como doctoranda, pero sobre todo también como persona. Y más regalo todavía el que tras la defensa de mi tesis me propusiera trabajar a su lado en el IECOM. Para los que lo conocíais, ante su entusiasmo, su vitalidad, su optimismo y su capacidad de contagiar su convicción, su propósito de hacer además posible lo imposible, solamente que había una respuesta, un sí rotundo, del que pues no me arrepiento para nada. Manuel fundó el Instituto IECO en el año 2009 para, con un objetivo, mejorar las organizaciones y la sociedad desde la reflexión ética. Era consciente de que construir organizaciones y entornos éticamente excelentes requiere primero recorrer el camino de la mejora personal, favoreciendo el desarrollo humano pleno en los entornos de trabajo. ¿Cómo trasladar este noble propósito al mundo real, al día a día de las organizaciones? Y seguro que más de uno de vosotros, al escuchar la ponencia anterior, pues nos lo hemos preguntado, ¿no? Esto de la espiritualidad, ¿cómo se aterriza en el día a día? Bueno, pues pienso que él lo que vio era que se podía hacer promoviendo un liderazgo humanista. Yo, a partir de ahora, voy a incluir también en mi vocabulario lo de liderazgo espiritual, porque claramente está incluido, ¿no? Es un tipo de liderazgo donde las personas sean, no solo con palabras, que también, ¿no?, pero con acciones concretas, el centro de la organización. Algo que el IECO ha puesto en valor con la publicación hace dos años del Decálogo de Buenas Prácticas de Liderazgo Humanista, que, como indica en su texto fundacional, es un desafío para aquellas empresas con un propósito ético compartido de promover una cultura humanista del cuidado, de la confianza, del compromiso de las organizaciones que, sin renunciar a maximizar su rendimiento y productividad y competitividad, que está en la base, o sea, no es que haya que renunciar, es que eso hay que hacerlo, pues eso tiene que ser compatible con poner por delante el bien de las personas y el servicio a la sociedad. Este decálogo es un ejemplo de su inquietud por hacer llegar al mundo de la empresa la profundidad del saber ético, porque la empresa tiene un gran poder en el desarrollo humano integral de sus personas, de aquellas que la componen y también de aquellas a la que sirve, entendido como el desarrollo en plenitud de sus capacidades y sus virtudes, recuperando el valor humanizador del trabajo. A él le gustaba explicar el sentido verdaderamente humano del trabajo, no solo como un mero empleo, es decir, como una manera de obtener recursos, o incluso como una carrera, de lograr competencia, éxito o una posición social, sino dotándolo de un mayor significado, como una vocación, como una forma de crecer personalmente y de servir, de contribuir con un propósito, y también como una vocación espiritual, es decir, responder a una misión más elevada o divina en el caso de los creyentes. Los últimos años de su vida los dedicó con gran optimismo y vitalidad a profundizar en lo que consideraba un aspecto clave para ser capaces de entender y dirigir a otros en las organizaciones y también para tomar buenas decisiones, tanto personales como profesionales. Esta inquietud se materializó en el año 2021 en forma de libro titulado Motivación en las organizaciones y sentido del trabajo. Me aventuro a decir que esta publicación constituye el núcleo de su legado. Permítame ahora que centre mi intervención en glosar brevemente la experiencia vivida junto al autor hasta que el mapa de las motivaciones vio la luz. Pienso que a través de estos recuerdos y comentarios referidos tanto al contenido del libro, pero sobre todo la experiencia vivida junto a él, pues traslucirán algunos rasgos de su personalidad y de la huella profunda que ha dejado. Pues como cada año, en calidad de representante de la Universidad de Valencia, en el Real Colegio Complutense en Harvard, el 12 de marzo de 2020 Manuel aterrizaba en Boston. Un día después Estados Unidos prohibía entrar en el país a los ciudadanos no estadounidenses que viajaban desde Europa para evitar la propagación del COVID-19. Días después de ese cierre, pues también se hizo oficial el cierre de la universidad y ante la imposibilidad de realizar cualquier actividad académica, Manuel, como siempre hacía ante lo que podía parecer a primera vista como una contrariedad, consideró la situación como algo providencial. Esta palabra la repetía siempre, podría dedicarse los próximos seis meses a escribir su libro. Y se puso manos a la obra. Fueron seis meses de intenso trabajo, no solo para él, sino para muchos otros. Cada avance, cada capítulo, lo compartía con aquellos a los que sabía que podía pedirles su opinión, su consejo, sobre todo sugerencias de mejora. Deseaba que cualquier persona, fuera cual fuese su forma de pensar, la cultura, el entorno, la profesión, la edad, pudiera sentirse incluido en este mapa de las motivaciones. Así era Manuel, humilde, siempre deseoso de considerar todas las propuestas y puntos de vista desde un profundo agradecimiento y siendo muy consciente de que eran aportaciones que no harían sino mejorar el contenido del libro. Para que se hagan una idea, el apartado de agradecimientos de ese libro puede que sea uno de los más extensos de la historia de la literatura. Nombra a 62 personas con nombres y apellidos, además de nombramientos genéricos como antiguos alumnos, revisores anónimos, su familia americana, etc. Recuerdo perfectamente cuando me preguntó, ¿crees que hay alguien más a quien deba dar las gracias, de quien me haya podido olvidar? Puedo asegurar que lo que le movía era una gratitud profunda y verdadera y no solo mera cortesía. Como en todo lo que hacía, se tomó muy en serio su trabajo, sabiendo que disponer de esos meses únicamente para escribir y seguir investigando era una oportunidad que no podía desaprovechar. Era plenamente consciente de la dimensión trascendente del libro y del bien que iba a poder hacer, hasta el punto de que cada vez quedaba por concluido lo mismo, algún apartado, algún capítulo, me decía, Rita, asegúrate de quedarte con una copia de todo por si me pasa algo. Al principio no le presté demasiada atención a esa coletilla, hasta que en un momento dado le dije, medio en broma, medio en serio, Manuel, ¿puedes por favor dejar de decirme eso? Y no volvió a mencionarlo. Hasta el día en que envió el libro a la editorial y me comentó, ¿sabes qué? Creo que después de esto ya me puedo morir. No sé hasta qué punto intuyó lo que ocurriría un año y medio más tarde, pero no me cabe duda de que consideraba el libro parte esencial de su misión, de su propósito personal y del propósito del IECO. Como no se consideraba imprescindible, estaba convencido de que él ya no era necesario. Había dejado por escrito lo que había practicado durante toda su vida, la lógica del amor anclada en la lógica del don. Ayudar a los demás a encontrar sentido a su vida y a su trabajo. A ser felices amando las cosas correctas de forma correcta. En definitiva, animando a las personas a moverse por el deseo voluntario de alcanzar bienes más elevados, que son esos bienes morales y espirituales, y por motivaciones más trascendentes. La motivación transitiva de dar y de darse a los demás y la motivación religiosa de devolver bienes a Dios para aquellos que tienen fe. He sido testigo de la impronta que Manuel ha dejado también en sus alumnos. Esta lógica del amor la tenía muy presente en su labor docente y ellos lo sabían percibir. Al terminar de impartir su última clase, hace justamente ahora dos años, me los presentó diciéndoles que a partir de ese momento yo sería su profesora hasta el final del semestre, porque le habían diagnosticado un cáncer de esófago. Siempre sonriendo, concluyó, estoy seguro de que obtendréis excelentes notas y espero veros el año que viene por el campus. No tengo palabras para explicar el silencio que se hizo en la clase y las reacciones de sus alumnos, algunos de los cuales comenzaron a sollozar. Me quedé profundamente conmovida y lo sigo estando cada vez que lo recuerdo. ¿Cómo puede un profesor dejar un impacto de tal hondura en sus alumnos en solo un mes de clases? Pienso que la impronta de su huella hunde sus raíces en esa dimensión espiritual en la que anclaba su vida y su trabajo. En su capacidad de amar incondicionalmente, buscando siempre el bien del otro. En su forma positiva, cálida y acogedora de relacionarse con todo el mundo. En querer hacer florecer lo mejor de los demás, sabiendo lo que cada uno es, pero sin perder de vista lo que cada uno está llamado a ser. Gracias Manuel por tan gran legado. Aquí he puesto abundante legado, porque tiene que ver con el amor. Un legado de abundancia. Gracias por una contribución que queremos seguir difundiendo desde el IECO, inspirados en su eterna sonrisa, pero sobre todo en compañía de tan buenos y excelentes aliados y amigos. Muchas gracias, Carlos, y a todo el equipo, como he dicho antes, y a la UIC. Gracias también a los extraordinarios panelistas, los que ya han intervenido y los que vendrán ahora. Y gracias a todos.